a la izquierda por comodidad y en muchas ocasiones por no sobrecargar ese panel central se ubican de manera duplicada o no algunas herramientas y de fácil acceso y de acceso rápido siempre los paneles laterales de acuerdo hemos seleccionado y hemos dejado las que normalmente suelen usar con mayor asiduidad en este entorno de aprendizaje de la universidad parado de la vida pero del mismo modo tenemos constancia y podemos verificar que en la mayoría de plataformas y entornos virtuales y en otras universidades o instituciones suelen ser los mayormente seleccionados por el personal docente a la hora de mostrarse a sus alumnos en este caso sería contenido foro y todas las que vemos en pantalla en este caso vamos a hacer un vamos a ir por orden hemos visto ya el contenido vamos a ver un poco como sería el resto de manera muy superficial porque no vamos a ahondar en esto simplemente queremos hacer una aproximación y una presentación vayamos con los foros pues una vez accedemos a al acceso directo de foros bueno pues hay que aclarar que bueno la traducción un poco así literal no suele ser siempre muy muy adecuada y en este caso es tablero de discusión que bueno en cierto modo un tablero donde podéis observar en este ejemplo que se muestran varias líneas o hilos o secuencias de forma normalmente el foro es un lugar donde se suelen hacer dudas y sugerencias una zona de quedada depende de lo que los tutores o tutoras o docentes quieran hacer dentro del foro es un espacio de comunicación donde se puede interaccionar y hacer una construcción compartida del conocimiento en muchas ocasiones una herramienta muy útil y que se usa muchísimo en todos los entornos virtuales de aprendizaje en este caso os estamos mostrando un ejemplo con cuatro líneas de foros donde bueno pues aquí al principio cuando se accede por primera vez suele haber siempre un mensaje de presentación y a raíz de eso pues el alumnado o los estudiantes se van presentando aquí podéis observar una conversación del tutor a dos alumnas donde les pide que se suscriban porque es importante que tengáis en cuenta que los foros cuando se crea una secuencia un por y vamos a acceder al foro lo primero que os dirá el tutor o tutora es que os tenéis que suscribir normalmente cuando se accede por primera vez al foro hay un botón donde pone suscribirse tan sencillo como darle a suscribirse y automáticamente suscribir al foro una forma de matricular en el mismo por tanto en este caso estas personas le escribieron un correo al tutor y a través del foro pues para que sirviera de aprendizaje al resto de compañeros y compañeras pues le pidió la suscripción y así hicieron no tiene más no tiene más a partir de aquí se crean conversaciones discusiones lugar de dudas y sugerencias hay hoy los que se llaman cafetería para que hay un ambiente más extendido o de tutorías etcétera de acuerdo esto se deja la creatividad del grupo clase y espero que hagáis un buen uso disciplinado y no olvidéis que es un lugar de comunicación para abandonar la herramienta del foro y salir de él es tan fácil como pinchar o hacer clic en el panel izquierdo lateral en la zona de contenido para acceder otra vez a la página inicial del curso de acuerdo también podemos usar el árbol de arriba donde vemos que también hay un árbol de navegación y podemos volver atrás de esta forma es bastante accesible siempre podemos volver atrás en cualquier momento de una forma bastante rápida de acuerdo por tanto una vez visto el foro pasamos a algo de bastante interés que es el cuaderno de calificación prácticamente cubierta Gracias.